Santo Tomás Segundermo, adelante maestro Vamos a bailar Y sacamos las parejitas Donde está la chica de Jerocoto La chica de Naranjo 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 Música Música Y así lo bailan nuestros paisanos Cajamarquinos en nuestra ciudad capital de Lima Música Y que siga la alegría, que siga la pieza Seguimos con tu banda típica Santo Tomás, este termo paisita Báilalo, 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 báilalo Báilalo ¿Dónde están las parejitas? ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está nuestro paisita? ¿Dónde está Napoleón Mendoza? Música Música Eso Báilalo, báilalo Música Ay, ay, ay Música Así, así Eusebio Vergara Ecosis Emos Perusa Música ¿Dónde está la manchita más alegre? Música Y los hinchas de la banda típica Santo Tomás, este termo Con las manitas arriba Música Y eso Música Y para Griseño Producciones Recorriendo todo el Perú Música 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 Baila, 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 baila Música Zapatón, 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 zapatón Música Y que está ganando los hombres o las mujeres Música Música Ay, ay, ay Santo Tomás, eterno Wilfredo Díaz Música Y los hermanos Díaz, árate Música Música